Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la gran manzana, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este divertidísimo Marvel's Spider-Man. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un placer disfrutar del mundo de los videojuegos con las diferentes historias que llegan aquí al canal, en esta ocasión, por supuesto, la historia, la aventura de Peter Parker, Spider-Man. Antes de iniciar el capítulo de hoy, pediros que, por favor, si os gusta el contenido, si os gusta el vídeo, no dudéis en dejar un buen like, que solamente es un clic, un segundo de vuestro tiempo, y ayudáis un montón, no solo a mí, también ayudáis, por supuesto, a Spider-Man. Vamos a echar un vistazo al menú, vamos a echar un vistazo un poco a ver cómo va la historia, porque realmente han habido cambios. Ya sabéis, directos en Facebook cada día y en esta ocasión hemos estado dándole durísimo, llevamos el juego a un 94%. Creo que estamos ya, bueno, es más que evidente que estamos muy, muy, muy cerquita del desenlace, no sé si a lo mejor será este capítulo, si será el siguiente, pero nos queda nada. Hemos estado, y todavía nos queda, porque estoy grabando de martes y la idea es hacer el directo final, tal vez, con todas las misiles secundarias, con todo el tema de delitos, tratar de hacer lo máximo posible al juego, porque realmente nos está dando un montón de diversión, tanto aquí en YouTube como en Facebook. Y comentaros que en octubre, Facebook, directos, se van a venir un montón de cosas. Se van a venir todas las secundarias, el tema coleccionables, de Assassin's Creed Odyssey. Se van a venir Red Dead Redemption completo en Facebook, que a veces lo vamos a hacer allí en directo. Hace un montón de años que no juego un juego de coches desde la saga de Gran Turismo, desde Gran Turismo 3, pero me apetece mucho jugar en directo el Forza Horizon 4, que tiene una pinta de la leche, o sea que en la caja de descripción está mi Facebook y si os apetece, pues realmente tenemos ahí una moneda montada súper sana y súper divertida y disfrutamos un montón de los videojuegos, ¿no? Y sobre todo, de pasar un buen rato todos juntos. De acuerdo, nivel 50, 20.000 puntos, 25.000 el siguiente, no sé, creo que es el nivel tope. Tenemos este traje, sacamos dos realmente, el traje de Comic Vintage y el traje de últimos, Tertor. Estos fueron los últimos y todavía queda este, que no sé cómo se saca, pero bueno, lo intentaremos, como digo, en directo. Yo me gusta muchísimo este de Comic Vintage porque realmente me parece, me parece que es luce espectacular con ese toque, como digo, pues, cel shading, ¿no? Con ese toque de Comic. Vale, y tenemos puntos 4 para terminar con todos, pues, los puntos. Vamos a hacer epicentro y vamos a hacer devolver cohete. Este está muy chulo, L1 más R1 para devolver los cohetes. Bien, y seguimos con la misión. Misión, misión es... Misión llamada el meollo del asunto. He localizado al antisuero, pero Martin Lee también, no dejaré que le eche el guante. Vale, Martin Lee, vamos a enfrentarnos, al parecer, de nuevo a él otra vez. Y seguramente, pues, tengo que patearle el culo de nuevo. Ya lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer. Vale, con cuidadito, que ya sabéis que está la ciudad sumida en el caos, amigos y amigas, sumida en el caos. Vamos, ahí está, Martin Lee. Oscorp. Ábrela. Vale, en el interior estaba la gente de Sable. Y ahí vemos a Oscorp. El amigo Osborne. Vale. Sin riesgo. No me permite... Vale, pues nada. Sin riesgo. Fantástico. Más por ahí. Allí hay unos... Cuantos. Vamos a... Parece que están en la otra zona. Parece que están allí. No sé si hay alguno aquí arriba. Vamos a ir sin ningún tipo de prisa. Corredor de pared. ¿Aquí hay alguno? No. Vale, creo que están ahí abajo. Tengo que deshacerme rápido de los demonios. Antes de que Lee consiga el antisuelo. Creo que están aquí. Sí. Seguramente. Sí. Uno. Ahí arriba. Vale. Derribo colgado. No estaba... Estaba fuera de peligro. No había nadie que ir mirándolo. O sea que sin problema. Y otro aquí. Bien. Maravilloso. Esto ya va a ser otra cosa. Porque obviamente... Lo mejor será ocuparme de ellos con Sigeno. Fantástico. Vale. Vale. Intenta... Meternos un poco de caña. Pero tampoco... Va a conseguir nada. Obviamente. Vale. Y quedan dos allí. Será más fácil acabar con estos tíos si los separo. Los demonios se han acabado con Sibor. Lee está en pie de guerra. No. Mejor. Gracias, Speedy. Trabajo bien hecho. Sin duda. Y a ver, colega. Te toca. Tampoco hay nadie para que lo escuche, Speedy. O sea que... Bien hecho, Speedy. Bien hecho. Bien hecho. Vale. Estos ya son un poco más... Tenemos... Exacto. La concentración llena. O sea que vamos a aprovecharla. Arriba. Bien. Muévete. Fantástico. Derribo automático. Eliminación. Tengo que hacerlo rápido y entrar. Vale. Maravilloso. Vamos, vamos, Speedy. Vamos a acabar con él de forma automática porque una vez que hacemos un... Una esquiva perfecta, ya sabéis que... Bien. Como veis, hacemos una esquiva perfecta, pues entonces nos permite... Hacer un derribo, vamos, directamente automático, sin realizar ningún otro movimiento. Tocamos el botón del triángulo y podemos acabar con él. Bien, vamos a... A por el amigo. Sabéis que estamos ahí guardando un poco... De concentración. Vale, adentro. Fácil, sencillo y para toda la familia. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vale, ahora mismo no nos deja. Has hostigado a mis hombres, destruido mi equipo y costado millones a mi cliente. Dame una buena razón para que no te mate ahora mismo. Escucha, no me caes bien ni yo a ti, pero Lee tiene a tu cliente dentro de este edificio ahora mismo y va a matarlo si no hacemos algo al respecto. Podemos luchar entre nosotros o contra Lee, pero no ambos. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Eso es que todo güey? Me ayudarás a proteger a Norman. Después de eso no prometo nada. A mí me vale. Lee está descontrolado. Protege a Osborn. Hablaré con ellos. Muy fan de hablaré con ellos. Muy fan. Muy fan. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Ahora. Vamos a... Vamos a poner el traje... Vamos a poner el traje clásico. ¿De acuerdo? Ahora ya en esta parte final ya hemos visto todos los trajes. Ya hemos visto realmente todo lo que ofrecen. Vamos a poner el traje clásico para esta parte final, ¿no? Que parece que es de la historia donde queremos ver, pues, realmente sobre todo las escenas, ¿no? Pues es un Spiderman clásico. O sea que vamos a coger el clásico. Este, justamente. Vale, Lee. Basta de huir. Esto se acaba hoy. De acuerdo. Echemos un vistazo. Esto es de locos. He de hallar la manera de llegar al Martin Lee que conozco. El hombre que creó Ferdin. Abajo, Speedy. Vale. Eso me da mal rollito, sin duda. Maravilloso. No hay otro camino. Vale. Parece que tenemos que ir hacia... Abajo. Vale, parece que volvemos a estar, ya sabéis, como en esa... En esa otra zona. ¿El accidente? Suenas tan químico como os. Mis padres murieron por mi culpa. Por lo que me hizo, Osborn. Eres más que tu pasado. No permitas que te controle. He intentado ser el orgullo de mis padres. Hacer honor a su legado. Pero para eso, la justicia debe caer sobre Osborn. No te dejaré hacer esto, Martin. Me entiendo. Aquel altar. ¿Recordáis el altar que había en la oficina de Martin? Yo siempre pensé que había una mujer detrás. Una pareja, una novia, una mujer. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Una pareja. Pero no, realmente eran los padres. Por los que Martin sufría. Por la pérdida de sus padres y por cómo los perdió. Porque en parte se siente culpable. Cuando se activaron sus poderes, pues estaban con él allí y fallecieron. Ira, dolor, miedo, pena, culpabilidad. Muy, muy interesante el personaje de Martin Lee. Esa fotografía se veía en el altar. Momentos antes. gr-27 es la única muestra. No, no, Martin. Oye, te lo dije, lo siento. Fue un accidente. Solo intentaba ayudarte. No ayudas a la gente. La utilizas. Esto no te devolverá a tus padres. ¿Por qué insistes en salvar a este pedazo de escoria? Intento salvarte a ti, Martin. No dejes que la venganza gane. ¡Lucha! Vamos, 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 vamos. Bien hecho, Speedy. Bien hecho. Me dicen que estás comiendo bien, Martin. Me comentan. Vale, está dudando. Como veis, está dudando. Sin duda. Ese movimiento, tío. ¡Buenísimo! Los crímenes de Osborn pesarán sobre ti. ¡Buenísima! Vamos, vamos, vamos Se que puedes vencer al demonio, Martin ¿Vender al demonio? ¡Yo soy el demonio! Buenísima Me da miedo, tío No puedo Uff Sin duda, tío Vamos Vamos, vamos, vamos Uff Ese golpe no hemos esperado para nada Y eso tampoco Buenísima A por él Vamos Vale, le queda poquito Cuidadito con ese movimiento, eh Por él No sé, una tercera vez, tal vez Uff Uff Me está reventando, tío Uff Vamos Venga ya, tío Me da este desgraciado En serio Y ya estaba, tío Y me da el otro con un cuchillo de... ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos Bien 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 Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vale, hay que saltar Saltar, salta, 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 salta Vamos Vamos No me queda nada Esa me la como Se acabó Fantástico Fantástico Vamos Martin Aguanta Se acabó Mantente positivos Octavius No No ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Otto? Esa cara que pones... Ni te imaginas lo satisfactoria que es. ¿Listo para el acto final? Oye... Eh... ¿Dónde está Oto? Perdido. Yo no me preocuparía por él ahora. Debe ir al hospital. No. No, al hospital. No. A festín. Vale, pues vemos ahí como Otto se llevaba a Osborn en lo que parece que supongo que será el enfrentamiento final de la historia. Realmente el enfrentamiento final. Otto. Eh... Doctor Octopus. Octavius. Va a ser, en principio, pues el personaje, ¿no? Digo yo, vamos, el enfrentamiento con el que vamos a terminar esta historia. Tiene toda, toda la pinta, sin duda. También, por supuesto, pues trataremos de salvar a Osborn. Y aquí llega Festín. Tengo que hablar con el médico. Aquí no hay médicos. ¿Y quién lleva esto? Sobre todo yo. Vale. Hace mucho tiempo, pero lee lo que pueda. Trae... Mascarillas, guantes, cualquier cosa esterilizada. Gracias. Adiós. Agradecemelo, no muriéndote. Oh, Dios mío. Viverá. Debe descansar. ¡Eh! Despacio. ¿Dónde está Mei? Enferma. Enferma. Dicen que no debe de quedarle mucho. ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto. ¿Tiene el antisuero? No sé si puedo vencerle. Puede que no. Quizá Spiderman necesite ayuda de su amigo Peter. ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos. Seguro que encontrará una debilidad. Música Música A por ellos, tigre. Música 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 Vale, y creo que sé que es lo que va a pasar con esa araña Por algo que me comentasteis vosotros Y tiene que ver con Miles No, esto no es Quizá esté aquí Tampoco Tiene que ver con Miles Y esto me lo contasteis vosotros Porque bueno, yo no soy un gran Ya lo comenté varias veces Yo no soy un gran conocedor Del universo, la historia de Spiderman Pero ya sé quién es Y nada más que vi la araña Yo pensé que iba a ser con MJ No sé, tampoco lo sabía Pero en cuanto vi bajarse la araña Dije yo, esto va a ser por Miles Y ahí está Ahí está El meollo del asunto Vale, ¿qué ocurre si conseguimos más puntos y subimos de nivel? Aumento de salud Salud más uno Aumento de daño cuerpo a cuerpo Un 1% Ah, vale Cada vez que subes Vale, te da... Vale, entiendo Vale, fantástico Muy bien 96% Amigos 96% Queda nada y menos Vale, parece que vamos a... Vamos a por Otto Pero no sé si a lo mejor pasaremos primero No tengo claro si a lo mejor pasaremos primero por el laboratorio Echar un vistazo pues a... A las debilidades De... Ve al laboratorio Exacto Pax Invelo O Pax Invelo Supongo que pasaremos a echar un vistazo Como dijo nuestra amadísima MJ A echar un vistazo a las debilidades de... De esos brazos articulados Es tu última oportunidad de mejorar tu equipo y habilidades antes de terminar la historia No necesito nada más Voy servido Con lo que tengo Pues amigos, este es el capítulo final De este Spiderman Esto se acaba Juegazo Juegazo divertidísimo Sobre todo si tuviera que... Si tuviera que definir el juego con una palabra sería Divertido hasta decir basta Vale, son muchas palabras Pero... Divertido Sin duda Hicimos lo imposible Doc Pero ahora debo destruirlo ¿Y por qué trae este traje? Con una pequeña creación mía Mmm... Vale, porque... Tiene que traer este traje Vale Entiendo Tiene que traer este traje Tiene que traer este traje Tiene que traer este traje El tema musical me parece simplemente soberbio El tema musical me parece alucinante De nuevo Tenemos imágenes en directo del alcalde Osborn Retenido en la socea de la torre Osborn ¿Quieres que te suplique? No pienso hacerlo El mundo conocerá la verdad Antes de que puedan arrancarte del suelo Cuéntales lo que hiciste No... Nunca Lo has construido todo A base de mentiras ¡Mentiras! Me robaste mi empresa Mis ideas Venga La verdad La verdad Muy bien La verdad La verdad es Que solo valías mínimamente la pena Cuando trabajabas para mí La verdad es Que nunca pudiste aceptar Que soy mejor que tú Eres un fracasado, Otto Y siempre lo serás ¡No! 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 ¡Dame la emprisura! Otto Llevas toda tu vida Ayudando a los demás Te enfrentas al hombre equivocado Pero como quien ¡No queda mucho tiempo! ¡Por favor! ¡Añargaré el antisuero Cuando Osborne Pade por sus crímenes! Bien ¡Fantástico! ¡Tú dame el antisuero! ¡Ya has hecho bastante para arruinar a Osborne! ¡No! ¡Siempre vuelve! ¡Tú tienes que perderlo todo! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Veo que tienes un nuevo traje! ¡No te ayudará! ¡Conozco tus puntos débiles! ¡No tengo debilidades! ¡No! ¡Vamos! 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 Estoy intentando Vamos a hacer una cosa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Speedy! Para generar recargas del artilugio Entiendo Vamos Vale O sea que nos permite Recargar el artilugio que llevemos en ese momento Vale Entiendo Ese es el poder Rebastecimiento Estamos Arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La gente se muere! ¡Necesitan el antiguero ya! ¡Curaré esta ciudad después de acabar con Osborn! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya tengo claro lo que quiero! ¡Ahora lárgate antes de que te haga daño! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Speedy! ¡Estamos muy... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame la de tu cuero! ¡Te prometo que Osborn responderá de su mano! ¡Mentiroso! ¡Eres como Osborn! ¡Un embustero! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Vamos! 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 Menuda decepción, Parker. ¿Lo sabías? Intenté avisarte, Peter, pero no me escuchaste. ¿Lo sabías? No te saldrás con la tuya. Significa mucho para mí. No más que para mí. ¡Para mí también! ¡No ves el daño que estás haciendo! ¡Nunca lo entenderás! ¡Has sufrido como yo! ¡Deberías estar de mi lado! ¡No es nada! ¡Piensa en el hombre que eras! Ese hombre ya no existe. No puede salvarme, Peter. ¡Entonces tendrás que salvarte a ti mismo! ¡Eras mi héroe! ¡Significa mucho para mí! ¡Oh, que te me obligues a hacer esto! ¡Vamos a cambiar el mundo! ¿Ya te has cansado? No es cansancio. Es dolor. ¡Otto! ¡Para! Esta es tu última lección, Peter. Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser capaz de tomar las decisiones más difíciles. ¡Estoy de... ¡de acuerdo! ¡No! 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 ¡El antisuero! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Porque los hombres como nosotros tenemos un deber, una responsabilidad. Usar nuestro talento para los demás, aunque ellos no lo aprecien. Tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores, aunque no sepan entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente como tú! ¡Pero lo tiraste todo por la borda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural me afectó al cerebro. Puedo arreglarla. Podemos arreglarla juntos. Si me ayudas, haré lo que pueda. Me aseguraré de que recibas ayuda. ¡No! ¡Como me internen, se llevará en mis brazos! ¡Estaría atrapado en este cuerpo inútil! ¡Por favor, Peter! ¡Ese no era yo! Dijiste... ...que nunca me abandonarías. Lo prometiste. No lo recuerdas. Y además... ...te gustaría saber... ...que tu secreto está... ...a salvo conmigo. Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que haré yo. ¿Peter? Aunque sea lo que más me duela... ¡Peter, ¿a dónde vas? ¡Peter! ¡Peter! Complicado, muy complicado. Y muy doloroso para Peter, ¿no? Por la relación que tenía con el Dr. Octavius. Una relación casi paternal. Y en la que realmente Peter, pues... ...admiraba sobremanera al Dr. Octavius. Y eso es muy doloroso para él. Muy, muy doloroso, sin duda. Sin duda alguna. Aún es viable. Pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas. Quizá un día. Ese lo usamos para curar a alguien ahora. Pero no quedará para los demás. Te dejo unos minutos. Decisiones muy duras y muy complicadas. No le va a pasar nada, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrina. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quería que te preocuparas. Lo hice. Estoy muy orgullosa de ti. Ben también lo estaría. Ya. Has salvado a tanta gente. No sé qué tengo que hacer. Si lo sabes. No sé qué tengo que hacer. Sí, lo sabes. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Gracias. 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 ¿Y tú qué? ¿Tienes trabajo? Oh, que va, pero... Enseguida os atiendo. Gracias. Estaba pensando en cambiar de carrera. Sí, quiero montar un restaurante. Lo siento. Es que eres científico. Y muy bueno. En mi último proyecto creé a un pulpo monstruoso que casi desapareció. Destruye la ciudad, así que... Ya. Bueno... El pollo al curry te queda genial. Lo sé. Pero la masa es otro asunto. ¿Vas de camping? Oh, mi apartamento nuevo no está disponible todavía, así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces. Oh. Si quieres, puedes quedarte en mi casa. Si quieres, claro. No. Quiero decir que sí, o sea... No, no es que no quiera. Quiero decir que, claro, que sí, que quiero, pero... Sí, si quieres tú. Nunca he dejado de querer. Ni yo. Bien hecho, Peter. Bien hecho. Bien hecho. Pues bueno, gente. Hasta aquí este maravilloso Marvel's Spider-Man. Juego... Si tuviera que describirlo con una palabra, sería divertido. Pero divertido hasta rabiar. Divertido... Muy divertido. Muy divertido. En serio, es un juego que realmente le meteréis 20, 30, 40, 50 horas y será un comehoras increíble. Un título que se convierte en uno de los grandes lanzamientos de este año 2018, con un personaje tan carismático, tan tan carismático como Peter Parker, como Spider-Man. Y que además, la gente de Insomnia, creadores de este título, han sabido coger a la perfección el espíritu de un personaje, ¿no? Con tantísima personalidad, como digo, como Spider-Man. Un juego divertido, un juego largo, un juego técnicamente brutal, con unas escenas TGI alucinantes. Realmente se trata como ver una película de Spider-Man, pero realmente nosotros somos los protagonistas. Tremendo, divertidísimo, espectacular, largo, un juego redondo. Y que si tenéis una PlayStation 4, yo creo que tenéis que jugar, por supuesto, si os llama la atención lo que ofrece. Pues hasta aquí este maravilloso Spider-Man. Como siempre, un verdadero placer disfrutarlo y compartirlo con todos vosotros. Espero, espero que hayáis pasado buenos ratos. Ya sabéis que es mi única intención que el tiempo que estéis aquí en el canal, pues sea un tiempo bien invertido, ¿no? Disfrutando nuestro hobby que son los videojuegos y pasando buenos ratos y disfrutando, pues, en esta ocasión de esta maravillosa historia, por supuesto. Comentaros que, como hago siempre, pues en cada uno de los Let's Play, en cada una de las series, vamos a tomarnos unos minutitos en darme opinión personal de esta historia. Que, como digo, va a ser muy rápido, va a ser muy corto y realmente va a ser muy, muy sencillo porque todos tenemos, pues supongo, ¿no? Pues la misma idea en la cabeza. Un juego que realmente, pues, me parece un juego completísimo, un juego sobresaliente y uno de los juegos de este 2018. O sea que sin más, vamos con Speedy. Bueno, no soy un experto, pero lo importante es la forma de pedírselo. Estoy muy nervioso. Bueno, ¿dónde ponemos esto? Aquí mismo. Vale. ¿Esto, Pete? Sí. Yo tengo que hablarte de algo que no puedo contarle a mi madre. ¿Y qué es? Bueno, es que... me han estado pasando cosas raras... en el cuerpo. Bueno, estás en esa edad en la que el cuerpo experimenta cambios y... habrás notado que... algunas zonas de... no es eso. Creo que... mira... mejor te... te lo enseño y ya. No... no tienes que... Es muy raro, ¿verdad? No... No... Quizás no tanto. Maravilloso, 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 sin duda. Maravilloso. Maravilloso. Ya. No... ¡Pero, señor. No hay tiempo. No hay tiempo... no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Me... Ayúdame. Faltaba tan poco Es Harry Pero no me rindo Encontraré una cura Lo prometo Te quiero, hijo De acuerdo, gente, pues aquí estamos Acabamos de terminar este Spiderman Ahora mismo, hace escasos minutos En mi línea temporal Y tenía pensado hacer, ya sabéis El típico fondo, una imagen, algo de musiquita Pero que mejor que hacerlo Realmente en la pantalla principal Con este maravilloso tema musical de fondo Y la imagen de Spiderman, por supuesto, que es espectacular Pues vamos a hablar de Spiderman Va a ser algo muy cortito Va a ser algo muy conciso Va a ser algo mínimo Porque realmente ya sabéis por dónde van los tiros Ya que venimos hablándolo, por supuesto, a lo largo de toda la serie Para los que no sepáis cómo va un poco esta parte final Para los que ya sabéis cómo va el canal Pues ya lo sabéis Para los que no, os explico En el final, en los minutos finales De cada una de las series En esta ocasión Esta historia de Spiderman Pues directamente Os comento mi idea general Mi opinión personal De cada uno de los títulos Como digo, en esta ocasión Este maravilloso sandbox mundo abierto Protagonizado por Peter Parker Protagonizado por Spiderman Y que viene de la mano De Insomnia Games Que ha hecho un trabajo espectacular A todos los niveles Y llega de forma exclusiva A Playstation 4 ¿Qué cosas me gustan? Me gusta todo Es que realmente me gusta todo Me parece un juego largo Me parece un juego divertidísimo Me parece un juego que técnicamente es increíble Me parece un juego que realmente te va a absorber Un montón de horas Me parece un juego que ha sabido captar De forma completamente increíble Pues el universo de Spiderman Ha sabido leer a la perfección Un personaje como Spiderman Su humor Cómo se diferencia Entre el personaje O el héroe Y el chaval Con sus problemas del día a día Problemas de pareja Problemas de familia Y esa parte realmente me encanta Cosillas a lo mejor que La única cosa que a lo mejor veo Pues que baja un pelín el nivel Por decir algo sinceramente Es a lo mejor El tema de las misiones secundarias Que a mi entender Son bastante de relleno Y quitando una o dos Que son un poco simpáticas El resto me parecen Pues bastante pasables Y bastante olvidables Sinceramente Veo que El nivel de la historia principal Me parece espectacular De decirlo Pero el contenido secundario Las misiones secundarias Me parece que Están un poquitín ahí de relleno Y tampoco me parece que Ofrezcan nada Nada llamativo Sinceramente Pero Me parece un juego Increíble Me parece un juego Uno de los grandes lanzamientos De este 2018 Y si te gusta el personaje Si te gusta Lo que ofrece En el apartado jugable Me parece que es un juego Que tienes que jugar Si o si Uno de los Imprescindibles Sin lugar a dudas Si tienes una Playstation 4 De este año 2018 Y hasta aquí Como digo Muy cortito Muy conciso Porque yo creo Que a los que se veía Es la serie Ya me quedaba Más que claro Por donde iban a ir Los tiros En esta opinión personal Juego tremendo Y sobre todo Divertido Muy 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 divertido O sea que hasta aquí Muchísimas gracias A todos los que se visteis La serie Que fueron un montón Muchísimas gracias A todo el apoyo Recibido a lo largo De estas semanas Gracias a los que visteis Algún capítulo suelto Aunque simplemente Os pasasteis por aquí Por simple curiosidad Muchísimas gracias Por estar ahí día a día De verdad Y atentos Que los meses Que quedan Octubre Bueno todavía Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Van a ser espectaculares Aquí en vuestro canal Richard Betacode Sin más Like y favoritos Si os gustó Dislike Si os gustó Comentaros lo que queráis Y nos vemos de nuevo En el canal Un saludo para todos Paz Cuidaos Dios mío Madre En el canal Situos Dios mío Versión Gracias.